y qué tal mi gente bienvenidos como siempre a la cocina web yo será hermano el único bonitillo que te informa miente ya por fin ocho años después se confirma qué fue lo que pasó con el rapero tyron gonzález mejor conocido como cancerbero por fin la propia homicida confiesa todo ya era un secreto a voces lo que había pasado nunca los fanáticos ni lo que no fueron fanáticos de cancerbero creímos la teoría que los oficiales dieron en primera instancia y que por ocho años nos mantuvieron con ese cuento el cuento que un ataque de esquizofrenia que había atacado a que estaba sentimentalmente con su manager el novio le encontró apuñaló al novio y luego se tiró por por una azotea la misma homicida llamada natalia natalia améstica fue quien confesó luego de ocho años ante las autoridades venezolanas para lo que no saben natalia era quien fungía hasta el momento de la muerte de tyron de cancerbero como su manager el día del deceso del rapero y del otro joven llamado carlos molnar esta muchacha confiesa que fue lo que pasó estaban en un apartamento natalia la manager cancerbero y carlos carlos molnar el novio de natalia no se sabe exactamente cuáles fueron las razones que la impulsaron a hacer eso pero ella confiesa en ese vídeo que están viendo en sus pantallas ante las autoridades venezolanas que los durmió con un ansiolítico le dio aproximadamente 10 miligramos de aquel ansiolítico para dormir carlos fue el primero fue la primera víctima de natalia luego de haber ingerido ese ansiolítico en un té que ésta le preparó ya que ella se encontraba en la cocina estaba supuestamente haciéndole la cena para los tres dentro del departamento este entredormido se despierta y ella procede a atacarlo con una estocada mortal en el cuello primero le da en el cuello brazo y costados en ese momento entredormido se despierta cancerbero se despierta en medio dormido medio se despierta y ve lo que natalia le hizo a su novio qué pasa que natalia le dice que fue un momento de ira que ella no pensó lo que hizo y que ella no no quería hacer lo que fue un momento de desesperación cancerbero dice ella que vuelve y se duerme como efecto del ansiolítico que está la ministro en el té ahí es donde ella procede para que cancerbero no hable de lo que vio y le da varias estocadas mortales en el costado luego de que ésta entra en sí ella misma narra repito y quiero hacer un paréntesis aquí antes de bueno primero te voy a pedir que te suscribas ahí debajo que le des like y que actives la campanita todo lo que yo te estoy diciendo fueron sus propias palabras no me estoy inventando nada ella dice que luego de que se dio cuenta de lo que hizo llamó a su hermano un tal guillermo a méstica y le cuenta todo lo que pasó guillermo llega al departamento con tres funcionarios venezolanos tres personas que en ese ambiente bueno gente importante en venezuela y se inventan una escena del crimen desde un desde desde el momento que llegó guillermo se armó todo el plan se elaboró toda esa entramado que no vendieron a nosotros como fanáticos y como espectadores que funcionó por ocho años el famoso plan perfecto porque con chole ocho años que ese cuento que guillermo limpia la escena del crimen le quitan el coloche o sea el teacher le dan con un tubo en la cara le damos una estocadas extra en el costado lo trasladan a la sala y le dicen a natalia que ya pidiera primeramente en primer lugar mejor dicho ayuda a los vecinos y que llamar a llamar a las autoridades luego de que llaman a las autoridades dan la versión que ya todos ustedes saben sobornan a los oficiales de la policía con 10 mil dólares para que estos reforzarán y le dieran más firmeza a esta teoría que se inventaron tanto natalia guillermo y las tres personas en las tres personalidades bien importantes de venezuela en el día de hoy se dio a conocer el vídeo de manera pública en donde natalia vuelvo y repito natalia amestí améstica para ser más precisos confiesa por fin luego de ocho años que fue lo que pasó exactamente ese día hace ocho años casi nueve ahora en enero donde perdió la vida su novio y el rapero para mucho considerado el mejor de latinoamérica tyron gonzález mejor conocido como cancer ver qué bueno que luego de que reabrieran el caso hace unas cuantas semanas atrás que ya yo me hice eco aquí en el canal también en el podcast genoman tv hablamos del caso que bueno que se agilizaron las cosas no sabemos por qué tomaron ya la decisión ahora ocho años después pero bueno es un alivio para la familia para los familiares para los amigos para nosotros los fanáticos y para los medios saber qué fue lo que pasó con tyron porque no creíamos esa versión exhumaron el cadáver vieron las contusiones que tenía el cuerpo y toda esa cuestión y qué bueno que que todo se aclaró que no fue como nos vendieron en un principio que bueno aunque ya lo sabíamos así había una corazonada que sabíamos lo que pasó pero ya se confirmó hay personas que piensan que natalia nuevamente está mintiendo en torno a esta versión de la muerte de cancer ver o de que le pagaron personas más importantes para que las autoridades venezolanas no quedarán en vergüenza al no resolver este caso y nada es una teoría que está corriendo fuertemente porque con chole di que sorpresivamente ocho años después como que así de la nada ésta se decide y se digna a decir lo que pasó es una teoría que de muchos fanáticos de muchas personas en las redes que entienden que toda es una trama nuevamente por parte del gobierno vuelvo y repito el gobierno venezolano para quedar bien ante tantas críticas porque no han podido resolver este caso tan mediático debido a que es una persona muy importante cancer vero y no dejaba bien parado al gobierno venezolano ni a las autoridades porque no habían hecho nada otros como yo creemos y nos aferramos a que todo pasó así y qué bueno y que pague el que tenga que pagar y aunque cancer vero no esté con vida no se le devuelva la vida vamos está satisfecho y va a haber gente pagando a ver gente presa el hermano natalia esos tres funcionarios que están involucrados y todo el que tenga que pagar que pague que bueno que se le está haciendo justicia a la memoria del mejor rapero de origen bueno el mejor rapero de origen venezolano pero para todos los hispanos parlantes dios me lo bendiga el bonitillo de telado directamente desde el único canal que te cocina las informaciones la cocina web hay en la caja de los comentarios su opinión crees es verdad lo que pasó con cancer vero o no los voy a leer todos y cada uno de ustedes así que ahí mismo déjenme su comentario ya ustedes saben el bonitillo de telado y me aquí